Buenos días, gracias por acompañarnos a otra entrevista de los aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana. Esta mañana estará acompañándonos el doctor Porfirio Carrillo Castilla, quien nos hablará también de su propuesta, quien también responderá algunas preguntas que ustedes muy amablemente nos hacen favor de llegar a través del correo electrónico. Doctor, buenos días, bienvenido al Calor Político TV. Ángeles, muchísimas gracias. Quiero agradecer primero que nada la increíble amabilidad de Joaquín Rosas al estar el día de mi registro en la Junta de Gobierno, al invitarme y a felicitarlos a todos ustedes. Qué impresionante crecimiento están teniendo de instalaciones y de cobertura informativa. Gracias, realmente ahora que Joaquín me recibe y me muestra algunas de las cosas que están haciendo en infraestructura, estoy impresionado. Muchas felicidades a Joaquín y a todos. Ha participado como consejero alumno del doctorado en la UNAM, es parte del Consejo Consultivo de Postgrado de la Universidad Veracruzana, tiene una comisión de análisis y evaluación del premio a la productividad también de la Universidad Veracruzana, consejero maestro del Instituto de Neuroetología y, bueno, pues actualmente secretario académico de esta casa de estudios. Doctor, pues antes de iniciar, como ya lo expliqué, yo traigo un cuestionario, pero también la gente ya envió algunas preguntas que con su nombre y su correo electrónico estaremos dando lectura. A mí me gustaría primero preguntarle por qué quiere ser rector. Bueno, primero que nada agradezco la síntesis. Tiene, hace algunos años que salí del Sistema Nacional de Investigadores, estoy de lleno de dedicado a la administración universitaria, estoy buscando regresar a ese prestigiado sistema, hay que aumentar la producción científica. El hombre es producto de sus circunstancias, yo lo creo profundamente. Uno no nace para ser investigador o para ser rector. Uno no decide un día que se levanta en una mañana esplendorosa como esta en Jalapa, voy a ser rector de la universidad o quiero ser un funcionario. Hay toda una historia de vida que se va cocinando a través de discusiones y pláticas con los compañeros de trabajo. Lo que vas viendo de la institución donde trabajas, que te gusta y que no te gusta. Y de repente todo eso va construyendo una idea, va conceptualizando un proyecto y lo sometes a consideración de los amigos, de los compañeros, de los no tan amigos y no compañeros y va resultando una idea. Y entonces esa idea y ese conjunto de la red social que te cobija, uno nunca está solo en el mundo, uno nunca hace nada solo en el mundo. Se reconfigura en un momento determinado y dices, bueno voy a impulsar un proyecto, ¿ustedes qué les parece? Y te dicen, órale, vamos a impulsar un proyecto. Entonces es una decisión personal, sí, sí lo es, pero también es una decisión que tiene que ver con la circunstancia personal, emocional, académica y sobre todo tiene que ver con querer guiar a la universidad donde has estudiado, donde has vivido, donde has trabajado, donde se formó tu mujer, tus hijos, tiene que ver con eso para impulsarla. Ok, muy bien. Dice Mario Rafael Cruz Pérez, La intervención directa de funcionarios universitarios cercanos al rector para alterar el actual proceso de designación ya no es solamente un rumor a voces, sino una lista interminable de testimonios sobre graves irregularidades utilizadas a favor de su persona como aspirante a la rectoría. Ha habido pronunciamientos públicos para desacreditar a sus contendientes, amenazas abiertas hacia los consejeros estudiantiles que se han pronunciado en contra, llenado artificial de decenas de solicitudes de audiencia por funcionarios de rectoría para entrevistas con la Junta, promoción descarada de autoridades universitarias entre la comunidad universitaria para que se expresen a su favor y amenazas a las que no los apoyan, participación de diversas oficinas universitarias en la preparación de su propuesta de trabajo, esto es, todo el peso y recursos de las autoridades universitarias a su favor, afectando la expresión libre de ideas. ¿Cómo piensa usted ser representante moral y legal de la universidad al ser beneficiado de esas conductas anti-universitarias? Y bueno, aquí está para que... Yo también soy objeto de descrédito en la prensa, Yo creo que es parte de la cultura política y social de México, de Veracruz. Estoy empeñado en construir consensos con la comunidad. La fuerza de la autoridad no es algo que yo utilice, sería ir en contra de mis propios principios. Para mí lo más importante no es llevar gente ante la Junta de Gobierno, no lo he hecho ni lo voy a hacer. Yo he discutido con los compañeros universitarios, que me invitan a discutir o que se acercan a mí, mis principales ideas y mis principales proyectos. Y sobre ese consentimiento, yo les he pedido que vayan a la Junta de Gobierno, no hablar bien de Porfirio Carrillo, sino del conjunto de acciones y estrategias que yo les propongo y que ellos compartan. Y que inclusive hagan una crítica en la Junta de Gobierno de los que no están de acuerdo conmigo. Esa es la manera como yo trabajo dentro de la universidad. Fíjate, Ángeles, que yo me formé en la academia. Me gusta escribir, me gusta pensar. No necesito a nadie para construir mi visión y mi proyecto de universidad. Un principio básico de mi vida profesional, en donde he incursionado desde las publicaciones de libros y revistas duras. Me gusta mucho el periodismo científico. Alguna vez he hecho periodismo científico. Alguna vez he hecho ensayo científico. Nunca permitiría yo que nadie me escribiera a mí mis ideas ni mis proyectos. Eso es algo fundamental, fundamental para mí. A colación yo me gustaría preguntarle, hay una supuesta ubicación nacional de la Universidad Veracruzana entre el 2003 y el 2011 que muestra lo siguiente. En cuanto al porcentaje de programas en el nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, el SIES, la UBE pasó de la posición 12 a la 21. En el de programas acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, el COPAES, pasó del lugar 14 al 29. En el del programa de calidad pasó del 9 al 25. Y en el de la matrícula asociada a programas de calidad del 17 al 33. Esto muestra, yo entiendo así, que hay aquí una pérdida. Ahí al respecto, ¿qué puede usted decir? Eso no es la universidad. Son pérdidas y son ganancias. Te doy un dato, te doy un par de datos. Yo insisto, los indicadores son importantes, el proceso para llegar a los indicadores es más importante. Pero te doy dos datos que pueden decir o compensar esas pérdidas. Habrá que analizarlas. Cuando yo llegué a la dirección de posgrado hace ocho años, teníamos menos de 20 posgrados en el padrón de CONACY. Hoy tenemos 60 y tantos posgrados. Ocupamos una posesión de privilegio en el posgrado nacional. Eso en términos del posgrado. Cuerpos académicos. Hoy no habíamos tenido históricamente en la universidad 100 cuerpos académicos en formación, 50 en consolidación y aproximadamente 25 consolidados. Nunca había habido esos números, pero aún más. Y todo esto no lo logró el rector ni la administración. Lo logra la comunidad con su trabajo. Nosotros tenemos la obligación de darle las mejores condiciones a la comunidad para que llegue a eso. Los logros no son de nosotros, son de ellos. Pero en lo individual. Nunca habíamos tenido más de 900 profesores acreditados nacionalmente con el perfil PROMEP. Pero es un perfil que seguramente tú y yo ya lo has escuchado en estas entrevistas. Y nunca habíamos tenido el número de investigadores nacionales que tenemos ahora. Dice Roberto Herrera Escudero. Primero, felicitar al medio de comunicación. Muchas gracias por tan acertada decisión de realizar estas entrevistas. Y dice, tengo dos preguntas que me gustaría saber. El punto de vista del doctor Carrillo. Y felicitarlo por su participación como secretario académico de la universidad. ¿Por qué nuestra universidad no tiene dinero para algo sustantivo? Como el hospital de ginecología, una sala de juicios orales y si tiene para los halcones. ¿Qué opinión tiene sobre todos los problemas de humanidades? Por ejemplo, el de ayer, donde este medio de comunicación da parte de la agresión del director a esta área. Eso con relación a la falta de acceso a las tecnologías y lo que comenta el director del área de humanidades. No sé si lo leyó por ahí. Ah, sí. Sí. Sí, ok. Aquí está. Los problemas y las inversiones más importantes que la universidad tiene que hacer y va a hacer son para atender sus necesidades vinculadas a las funciones sustantivas. Docencia, investigación y vinculación. Estoy profundamente convencido. Fíjate que a mí me gusta mucho la metáfora de la última cena. Si ser un hombre mocho, me gusta mucho la metáfora de la última cena. Es importante lo que hay, pero también es importante cómo se reparte. Y estoy decidido a hacer un ejercicio de planeación estratégica sobre el presupuesto universitario. La comunidad tiene que saber en qué gastamos cinco centavos y para qué lo hacemos. La enseñanza del hospital escuela, de los halcones sobre el cual yo hubo un pronunciamiento fundamental del consejo universitario y nosotros tenemos que cumplirlo, están dadas. Lo más importante ahora es hacer el ejercicio de planeación estratégica que no le permita al rector ni a sus autoridades, sino basado en el consenso y en las prioridades, invertir el dinero universitario. No te preocupes por las muchas preguntas, yo me las llevo y las contesto. Vamos a ver si nos da tiempo. Sin embargo, se hablaba de que la Universidad Veracruzana, cuando arranca el equipo de los halcones, no destinaba esa cantidad de recursos que se destinan ahora. ¿Está fallando ahí algo con los patrocinadores? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se destina tanto el equipo? Eso es lo que yo he escuchado. El proyecto NACE se apoya con decisión por la universidad, hay un conjunto de patrocinadores que van manteniendo la increíble y estupenda trayectoria deportiva del equipo. Hay una inversión muy fuerte por parte de la Veracruzana que hemos ido disminuyendo. Aparentemente, no tengo con precisión el dato, no es mi área de competencia, pero estoy medianamente enterado, se reduce el apoyo de los patrocinadores y ocurre todo. En medio de eso, la inquietud de la comunidad, de los estudiantes, de los profesores, ¿por qué la inversión? Yo estoy de acuerdo con esa inquietud y por eso avalo, y ni siquiera tengo que avalar, tengo que respetar la decisión del Consejo Universitario, en donde hay que ir disminuyendo y hacer lo que necesitemos hacer para que el deporte universitario sea el que vaya floreciendo. En ese sentido, y hablando específicamente del básquetbol, el buen amigo y director de deportes, Yanga Melgarejo, junto con Ray Rodríguez y Palmita González, han impulsado un proyecto de básquetbol muy interesante, y hoy vamos a estar posicionados en la liga universitaria. Necesitamos generar los talentos en el básquetbol. Se me pasó contestarte una pregunta que no quisiera dejar, lo de la opinión del director del área de Humanidades con respecto. Yo platiqué ayer con Miguel Ángel Casillas, estoy muy agradecido de que 13 directores generales que yo no nombré, hayan trabajado con profundo respeto y acuerdos con el secretario académico, eso es algo bien interesante. Y entonces platicaba yo con Miguel Ángel y me decía, mira, yo declaré esto con base en esto, nunca ha sido mi intención descalificar. Fue desafortunadísima la metáfora, sin malas intenciones de unos estudiantes de una zona o de otra. Sí, es desafortunada. Pero a ver, ¿quién está exento de cometer errores y decir algo que a la comunidad a 85 mil almas no estén de acuerdo? Yo, en este momento, en esta mañana, estoy diciendo cosas que seguro un sector de la universidad no están de acuerdo. Pero lo que se trata es de construir los consensos, y de lo que se trata es de elegir a las mejores personas que sepan dirigir sus áreas con tolerancia, con inclusión, con consensos y con mucho desarrollo académico, porque luego están los indicadores que también dependen de todo eso. Muy bien. Es Gustavo Valderas. Doctor Carrillo, considerando que su labor como funcionario universitario es el referente para determinar su posible desempeño como rector por cuatro años, me permito hacerle las siguientes preguntas. Independientemente de que el MEI fue implantado en otra administración y que conceptualmente es el modelo aceptado y aplicado en muchas instituciones de educación superior del mundo, ¿por qué en nueve años de la actual administración y cuatro en los que usted ha sido secretario académico no hicieron los ajustes correspondientes para resolver las quejas sobre su operación? Y dos, de acuerdo al anuario estadístico de la UB 2012, hay en promedio 12.3 alumnos por programa de posgrado, que es bajo, pero hay especialidades, maestrías y doctorados con uno, dos o tres alumnos y en total 39 con menos de 10 alumnos y otros 14 con cero alumnos. ¿Cómo es posible mantener tantos programas académicos con tanta baja matrícula? ¿No es esto un despilfarro de recursos y mala planeación académica en áreas que han sido su competencia en los últimos siete años? ¿No sería más barato becarlos en la UNAM o en el extranjero? Y aquí está Gustavo Valderas, docente de la Facultad de Estadística e Informática. Muy bien, muchas gracias Gustavo. La universidad es esta hoja. Cuando intentas mover una esquina, se mueve todo. Es un fenómeno de máxima complejidad. Querida Ángeles, estás frente al funcionario universitario que más crítico y propositivo ha sido sobre el modelo. En cuatro años, una sola persona o una sola oficina, por muy poderosa que se conciba dentro de la universidad, no puede hacerlo todo. El modelo ha venido mejorando en su implementación. Ahí hay números que lo dicen, pero como por los números no estamos en acuerdo todos, yo te puedo decir que nosotros hemos hecho, a partir de esa crítica académica, de conocer los datos, qué porcentaje está en desacuerdo con sus horarios, en dónde está el mayor problema de los horarios. ¿Es un problema de horarios o es un problema de acuerdos entre los maestros para cambiar sus horarios? ¿Es un problema de que sí hay oferta, pero el estudiante le da la vuelta al profesor por la razón que tú quieras? Prefiere incluso, prefiere a veces un estudiante, a pesar de que hay oferta, para que no se le quiebre el horario, irse un horario que lo quiebre porque va con sus compañeros. Hay varias variables que condicionan el tema de los horarios y el tema del modelo. Yo hice una crítica de eso y una crítica propositiva. No fue fácil en su momento esa crítica que yo hice. A muchas y a muchos no les gustó. Y estoy convencido que hoy tenemos la cerramenta y que hemos ido avanzando. Estamos corriendo la última encuesta para saber el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto al modelo. Pero, lo más importante aquí es que nosotros necesitamos consolidar todas las fortalezas que tenemos para pasar al menos en tres escenarios y eso me da pie hablar un poco de mi programa de trabajo. Primero, la universidad, como se concibe hoy en el mundo contemporáneo, de cuatro paredes, un pizarroño, un profesor, ya no existe. La universidad hoy es un cúmulo de conocimientos presenciales o no presenciales que le muestra al mundo, no nada más a sus estudiantes, el número de experiencias educativas en los que pueden cursar. Hoy hay universidades donde tú te metes en la noche en tu casa y bajas un curso, etc. Eso tenemos que hacer. Ya no tiene que hacer el salón de clases, el centro del universo universitario. Hay que llevar a los estudiantes a la vinculación, a la práctica del deporte, a la práctica de las artes, a los laboratorios de investigación. Hay que llevar a los estudiantes a los escenarios profesionales en donde adquieran y reafirmen competencias. ¿Quién profesionaliza al estudiante, Ángeles? El empleo. ¿Y cuándo se enfrentan a las prácticas o al empleo? ¿En el último año de la carrera? No. Vamos a llevar al estudiante en el segundo y en el primer año, si podemos, a los escenarios en donde va a reafirmar, aprender, consolidar o dudar de sus competencias. Y va a estar entrando y saliendo de la universidad y en ese escenario de prácticas en donde va a estar aprendiendo cosas que le van a servir para lo que ahora se le conoce como el éxito en la empleabilidad. Víctor Hugo Gamboa, mi cuestionamiento es, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, donde se describen las atribuciones del secretario académico, ¿por qué los programas de medicina de las cinco regiones no se encuentran acreditados, siendo esto tan importante para los campos clínicos de los alumnos? ¿Qué hizo al respecto y qué hará en caso de ser rector? Es una pregunta muy importante, un tema muy sensible. Nosotros tenemos el proceso casi finalizado de acreditación de las carreras de medicina. Tenemos un extraordinario desempeño de la carrera de medicina en Minatitlán. Es una facultad muy interesante que está teniendo muy buenos resultados. Y se hicieron ajustes recientes, no más de dos años, en el área de ciencias de la salud para que eso sea la prioridad en la acreditación de las carreras de medicina. Pero, hablando del tema de la infraestructura, nosotros necesitamos construir una nueva visión del área de ciencias de la salud, una visión integrada, en donde juegue el hospital-escuela, las facultades, los centros sentinela, como se les llama ahora, que vigilan la salud física y emocional de nuestros estudiantes. Necesitamos organizar a la universidad distinto. Y eso pasa por el área de ciencias de la salud. Fíjate, Ángeles, que hoy en el mundo de la educación superior, alumnos, profesores, directores, áreas y universidades son evaluados. Todos son evaluados. ¿Qué necesitamos construir? Un sistema de evaluación integral en la universidad de Veracruzana. Interno. Claro. Tú eres profesora de la universidad, llegas a la universidad, tienes el grado de maestría, ganas por oposición dos materias, la universidad te va a llamar y te va a decir, Ángeles, ¿usted se quiere quedar con la maestría o usted va a hacer un doctorado? ¿Qué necesita para hacer ese doctorado? Y te vamos a dar seguimiento y te vamos a tratar de llegar todos los apoyos para que tú tengas un desarrollo académico universitario que te permita una vida digna y sobre todas las cosas que a los estudiantes le dé la certeza que estás preparada para ser una gran profesora o investigadora o creadora. Porque estoy convencido, Ángeles, que no puede ser posible que un profesor con nosotros se pase 10 años, te venga a ver a la oficina y te diga, es que yo no he ganado más horas. ¿Y qué grado tiene usted, maestro? No, pues es que apenas me voy a recibir de la maestría después de 10 años. Pero uno tiene que entender que el profesor no está siendo apoyado correctamente y hay que apoyarlo. Aún más, programa integral de atención al estudiante que fue lo del modelo, hay fallas, hay virtudes, hay que corregirlo. Voy a crear un programa de atención integral al académico y un programa de atención integral al personal administrativo y de apoyo porque también están desprotegidos. Tienen que tener un destino, un principio y un destino en la universidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Pérez, Pablo, Margarita, les comparto mi pregunta dirigida al doctor. ¿De qué manera piensa incorporar al personal de confianza en su propuesta de trabajo? ¿Qué beneficios propondría para dicho personal? Lo acabo de decir. No nada más es el estudiante el que tiene que tener un principio y un destino en la universidad. Es también el académico y es también el personal administrativo de apoyo y de confianza. Si nosotros no tenemos una universidad trabajando con gente que esté a gusto trabajando en la universidad, la universidad no va. Tenemos que generar los grandes consensos y las grandes oportunidades para todas y para todas. Por una razón muy sencilla, Ángeles. ¿Tú crees que yo estoy sentado aquí porque he hecho todo solo? Hay una cantidad enorme de gente que desde que yo llegué a Jalapa hace 30 años me ha ayudado. Mis profesores en la UNAM, mis profesores en Estados Unidos, en España. Yo llegué a la universidad después de haber hecho mi doctorado y bueno, me abrieron un cuarto de 4x4 y me dijeron, ese es tu laboratorio, no había nada y había que comenzar de cero. Venía yo de trabajar en laboratorios del primer mundo y dices, órale. Pero bueno, la universidad no son sus libros, sus bibliotecas, sus computadoras, es su gente. Por eso hay que respetar a la comunidad y darle las condiciones para que crezca. Es una obligación impostergable que yo tengo. Muy bien. Rafael José Roldán, doctor Carrillo, está convocando a la vida armoniosa, plural y respetuosa de la diversidad. ¿Cómo puede avalar lo que sucedió en este apabullamiento de la universidad de ideas a través de la carga institucional? No conocíamos esta faceta suya. Bueno, creo que un poco se ha contestado. Sí, ya se contestó. Yo no he hecho absolutamente nada más que ir a donde me invitan, a donde me invitan, a donde no me invitan, no me invito, a exponer mis ideas y generar los consensos. Ahora, la Junta de Gobierno estableció un proceso y le exhortó a la comunidad a que se manifieste. Muy bien. Dice Aníbal Ruiz Martínez, urge una legislación moderna que regule la equidad para todos los miembros de la comunidad universitaria que aspiren a la rectoría. Lo que hemos visto en este proceso son presiones e intimidaciones, uso indiscriminado de la estructura de los recursos universitarios, maniobras para alterar la libertad de expresión que buscó borrar al resto de los aspirantes. ¿Supo el doctor Carrillo de estas irregularidades? ¿Y si supo por qué no manifestó su rechazo? ¿Y si no supo dónde estaba? Porque fueron más evidentes. Esperando contar con su respuesta clara. No he tenido ni siquiera el tiempo ni el morbo de vigilar quiénes han ido ante la Junta. Muchos amigos me escriben correos, compañeros universitarios de que van a la Junta, otros me han entrevistado, etc. Yo he dejado libremente que la comunidad vaya y diga lo que tiene que decir ante la Junta de Gobierno. Construyo consensos académicos. No estudié para hacer marchas cargadas, pero sobre todas las cosas yo te insisto, no tengo con qué faltarle el respeto a la comunidad universitaria a la que he servido y un gran sector de ella ha depositado su confianza en esta persona. Imagínate la enorme responsabilidad que tengo yo de permanecer al margen de todas estas cosas ciertas ciertas o ficticias que no contribuyen en nada al engrandecimiento de la universidad. Y por supuesto que si en mis manos está reformar la ley de la universidad para hacer los cambios y que la sociedad y la comunidad vean que hay más transparencia y más equidad, lo voy a hacer. Hay un párrafo en mi programa de trabajo que habla de eso. María de los Ángeles Ayala dice, bueno, es una persona que nos ha enviado su correo en las otras entrevistas. Muy bien. ¿Cuáles son sus planes acerca del servicio médico para el personal que piensa jubilarse y no lo hace por temor a perder esta prestación y respecto al personal académico no capacitado profesionalmente que como bien se sabe únicamente van a cumplir sus horas de clases sin proporcionar ningún conocimiento valioso? ¿Seguirán en esta situación o se les presionará para que se actualicen y den clases con calidad? Creo que nuestra universidad merece una calidad mucho más alta de la que tiene para estar en posibilidad de competir con las mejores del país y por qué no decirlo internacionalmente. Sí, 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 sin duda. Tiene razón. Tiene razón. Necesitamos emprender la gran reforma en el sistema de salud universitario. La planta académica de la universidad, yo ya estoy dentro de ese grupo, tiene 50 años o más. Y eso tú sabes, Ángelo, que significa mayor y mejor atención de servicios de salud conforme estás en edad avanzada. Puedes permanecer sano con una atención de salud buena y eso es a lo que aspiran. No nada más los académicos, también los administrativos y de confianza y los estudiantes a los que les proveemos de espacios donde cuidamos su salud. Vamos por la reforma integral de los servicios de salud. ¿Por qué? Por este tema que plantea, que es muy sensible este tema, es un tema que plantea la maestra. ¿Te quieres jubilar de la universidad? ¿Estás cansado? ¿Tienes un proyecto de vida con tu mujer, con tus nietos? Que comentábamos hace unos momentos que los nietos pegan más que los hijos y te quieres estar cerca de ellos. Tenemos dos maravillosas nietas. Pero resulta que vas a perder el servicio médico y te vas a ir a un sistema de seguridad que tiene un tamaño monstruoso y que no es el servicio médico que es muy bueno, que tiene sus deficiencias pero es muy bueno en la universidad de la universidad. Hay que hacer una serie de propuestas muy cuidadosas con ese tema. Por ejemplo, hay varias propuestas sobre la mesa. Me tocará discutir con el sindicato y con la comunidad cuál es la mejor. Hay quien dice propongamos que el servicio médico del beneficiario directo del trabajador universitario permanezca. Bueno, hagamos un estudio actorial a ver qué dinero contamos para hacer eso. segunda propuesta. ¿Qué les parece que dejemos el 70 u 80% de la cobertura médica y un 20% descanse en el jubilado? Veamos. Veamos qué piensa la comunidad. Tercero. Veamos la posibilidad de establecer un fondo de retiro que permita una cobertura parcial de los gastos médicos. En el tema de las jubilaciones que se nos viene a todas las universidades mexicanas tenemos que tener cuidado en las propuestas y sobre todas las cosas. Alguien que trabajó 30, 40 años en la universidad se tiene que seguir sintiendo protegido por su institución. Ustedes vieron lo que está haciendo la UNAM con un sistema de retiro que está en concordancia con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos que buscar las mejores condiciones de retiro de nuestros académicos. Y se me preguntaba respecto a la comunidad gay. Durante su desempeño como secretario académico ¿ha realizado alguna gestión de apoyo como el servicio médico o existe ya algún artículo o alguna ley dentro de la universidad y si no lo hay ¿qué propuesta tiene para la comunidad gay? Si quiere la dejamos y se las lleva. Es el párrafo que te digo tenemos que proteger a todas y a todos a todas y a todos no puede haber discriminación por el color por el raza por el sexo por la ideología no puede haber una sola discriminación ante nadie ante nadie el siglo XX fue la batalla por los derechos de las mujeres de los ambientalistas de los distintos de los con capacidades distintas y diferentes en la universidad vamos a construir un sistema legal de comportamiento y de ética que le permita a todas y a todos estar en la plena libertad con el respeto a la norma con el respeto de sus compañeras y compañeros Muy bien ¿y de su propuesta? De mi propuesta es una propuesta basada en la crítica de lo que no hemos hecho bien y la continuidad de lo que se ha hecho bien la universidad es un proceso histórico y social que no se reinventa de la mañana a la tarde lo primero que necesitamos hacer es respetar lo que la comunidad ha hecho y voy a construir el plan haciendo los consensos necesarios para que todo mundo cumpla una de mis frases favoritas no puede haber crecimiento de la universidad si no hay crecimiento de los universitarios como nadie puede crecer dentro de la universidad para beneficio personal sin que este beneficio crezca y haga consolidarse a la Universidad de Baracosana Pues muchísimas gracias gracias por acompañarnos esta mañana también a ustedes que nos acompañaron vía correo electrónico antes de despedirnos nada más le voy a leer una felicitación de Marco Tulio Aguilera dice mientras fui director de la ciencia y el hombre Porfirio fue uno de los más entusiastas colaboradores me parece que como rector podría ser una buena opción doctor muchísimas gracias gracias a ustedes todavía nos falta una entrevista sí psicólogo Clara Celina estará el día de mañana acompañándonos les pedimos también que envíen sus preguntas con antelación y doctor bienvenido felicidades gracias están haciendo una cosa maravillosa de crecimiento en este periódico muchísimas gracias buenos días gracias